y aún no hemos llegado arriba y mira chaval me cago en la puta y no hemos llegado arriba todavía o sea aún nos queda ese trozo de subidita pero mira chaval mira mira esto te lo paga todo que estaba subiendo sin agua sin comida que ya no podía más con mi colega japonesa al lado diciéndome no sé si hay agua arriba no sé si hay comida me dice te digo has hecho una mira digo no sé ya lo sé y de repente dices me diréis que no merece la pena todo el entreno todos los sacrificios y todo lo que te dejas por el camino para llegar aquí y ver esto no sé si esto es paz interior o que de la altura es como si me hubiera fumado un porro como los guionistas de los pero una de dos una de dos por ahí sube uno que sube bien jodido también es que me cago en la puta te meten esto al kilómetro 120 130 bueno ya había grabado bastantes cosas pensaba a montar el vídeo pero como la etapas de 12 horas va a ser solo este trozo no os preocupéis que no llegue a casa de lunes a domingo cada día una etapa voy a pedir a mis colegas los japoneses de todo lo que me han grabado y es que hay tanto material grabado hoy he grabado menos pero aún así tengo como una hora y pico voy con las dos cámaras una la he fundido ya de batería y esta aún me queda mira pobre chaval ha puesto pie al suelo ya ya pues ya aguantaban bastante más y es que es muy duro es muy duro me cago en la puta y entonces hoy solo voy a subir este trozo y lo otro lo reservo para cuando llegue a barcelona hostia mongolia es mágico es espectacular como dije en los otros vídeos voy vacío pero me lo estoy pasando teta creo que la estoy viviendo bastante entero a pesar de que hay momentos que te vas abajo porque miras y dices no me jodas tío hoy por ejemplo llegamos al primer avituallamiento que no me queda agua ni comida y de repente llegas ahí y dices hostia primer avituallamiento estoy mirando otro colega y dices hostia me quedan llevo 30 kilómetros me quedan 140 en como coño lo hago entonces cuando te planteas etapas de estas hay un amigo tejano que he conocido aquí que es la polla que el tío dice como te comes un tiburón y todos que dice este loco pues por la primera mordida y es verdad empezando por la primera mordida entonces como te curras 180 kilómetros de una etapa o 900 de una carrera pues por la primera mordida o por la primera subida o por lo que sea dándole gas tirando y apretando entonces tú miras aquí abajo y dices como dicen los americanos ingleses y tú es worth y mereció la pena joder que si mereció la pena estamos ya al final de toda la subida no voy a alargarlo más y venga a buscar agua y a buscar comida recordad entre todos los que compartáis facebook twitter youtube instagram con el hashtag san juanel mongolo se sortea todo lo que llevo menos el alma tío que me lo he dejado todo aquí señoras y señores esto es la fucking mongo que dice que vienen corredores pues nada ahora se piensa que puede hacer mi trabajo el cabrón primera caída de la carrera hostia el pobre tío ha flipado me he pegado un viaje con alguna de estas piedras algo me dolía en la espalda he empezado a rascarme con una mano me desequilibra y para la hostia que me... hostia me han salido los batallones esperemos que no haya pasado en la bici y bueno podría haber sido peor parece que me he repasado el tatuaje no 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 no